Hoy empieza en Palencia el cuadragésimo segundo festival de teatro Ciudad de Palencia y empieza con Mauthausen, la voz de mi abuelo. Hola Marta. Pero es que tenemos aquí a su nieta. Muy buenas. Muy buenas, sin más. Bueno, ¿qué vamos a poder hoy ver en estas tablas? Pues bueno, Mauthausen, la voz de mi abuelo, es un espectáculo basado en el testimonio, en la vida real de mi abuelo, Manuel Díaz, que fue superviviente al campo de concentración de Mauthausen. Entonces esas historias de los abuelos finalmente pasan aquí, pasan a las tablas directamente. Sí, yo cuando fui conocedora de la historia completa de mi abuelo, ahí supe que tenía que darle forma de la manera que sé en mi medio, en mi oficio. Y bueno, aquí estamos con muchas ganas hoy de regalarle y entregarle al público esta historia que para mí es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Pues por eso, es darle voz, fíjate que en un principio era como muy importante para mí darle voz a la historia de mi abuelo, pero es verdad que en un viaje que hice a Mauthausen en 2015 es como que me despegué un poco y me acerqué a el horror y a la magnitud del drama que vivieron muchos allí. Y bueno, para mí es importante no solo darle voz a mi abuelo, sino a todos los deportados españoles que han estado tan silenciados durante tanto tiempo. Pues si te parece, vamos a ir acercándonos a las tablas para que tú también te vayas adecuando ya a este Teatro de Palencia. Y bueno, cuéntame un poco los principios de esta obra, porque imagino que desde que se plantea la idea hasta que por fin llega a ver la luz, es un camino muy largo. Sí, yo me di mucho tiempo, muchísimo tiempo, la verdad. Por situar rápidamente, claro, mi abuelo y mi abuela se conocieron en Francia ya después de la guerra, de la liberación del campo, y ahí nació mi madre, al cabo de los años pudieron volver a España, aquí nacieron algunos tíos míos, mi abuelo no estaba a gusto con la España de Franco y se volvieron a ir a Francia. A esto voy, que mi madre quedó aquí en España con una hermana de mi abuelo. Yo a ellos siempre, la familia de mi madre ha estado lejos, no he tenido el día a día. Y fue con 25 años cuando me enteré por una cinta de caché, una entrevista que tenía mi madre, que mi abuelo, no solo estaba en Francia por la guerra de España, que era lo que yo creía, sino que había sido y que había vivido este horror y había estado en el campo de concentración. Y ahí empieza mi viaje y mi camino hasta llegar hasta aquí, hasta este momento de estar. Yo llegué a Matausen la noche del sábado 30 de noviembre del 40. Éramos tres españoles, nos habían subido al vagón en Munis, que veníamos de la cárcel. Pero yo no les puedo decir si todos los vagones eran de preso o había también de viajeros. Sí, solo sé que cuando llegamos a la estación de Matausen, nos bajaron solo a nosotros tres y nos llevaron a la barraca. Es una historia que cuenta en verdad un poco un desnudo casi, porque es un desnudo mental, un desnudo psíquico. Sí, sí, la verdad es que yo lo siento como algo muy liberador. Yo termino la función y es una sensación muy liberadora la que tengo. Pues si le parece vamos hasta las bambalinas, vamos hasta el fondo. Yo aquí me colo hasta la cocina si me dejan. Sí, es que ahora está preparado porque hay un acto antes y entregan el premio de honor a Echanove y a María Herbás. Entonces yo tengo aquí mi rinconcito de cosas ya preparado para cuando termine el acto, colocar y salir ahí a contar la historia. Vemos que tiene aquí unos cuantos zapatos. ¿Qué significado tienen? Porque todos sabemos que en los campos de concentración los zapatos es algo muy significativo. Claro, nosotros nos fuimos a ese imaginario del crematorio, de esos montones de zapatos, montones de gafas, montones... Y como veis, con poquitos elementos, yo creo que es una de las claves de la función también. Que con muy poquitos elementos conseguimos generar muchas imágenes simbólicas y mucha metáfora sin necesidad de ser explícitos en un tema que conocemos tanto y que tenemos tanta imagen visual. Entonces tiene que dar casi más de sí porque tiene muy poquitos elementos con los que jugar. ¿Es usted la protagonista hoy sí o sí? Sí, ahí estamos. Yo, mis zapatos, la escalera y todo el equipo que hay detrás. Que al final ponemos más la cara a los actores, pero detrás de este montaje hay un equipo en la dirección, la dramaturgia de Pilar Almancha, la música original, por ahí está el compañero Luis Miguel Lucas, en iluminaciones... Como detrás de todo esto hay un equipo grande que me respalda, claro. Yo no sabía dónde iba. Fíjense si no lo sabía que cuando llegamos a la estación de Matausen había allí un alemán que eso era lo más malo que había en el campo. Y siempre estaba fumando en puro y me hace el alemán así, así, fácil. Yo, yo me puse a limpiarle las botas y a hacerle así. Le vuelo un poquillo a los pies, señor. Así, fácil. Y yo, yo le insistía. Es que no veas tú que penses, ¿no? Así, fácil. Bueno, y así hasta que se hizo a reír. Que menos más que le caí en gracia. Luego ya, en la barraca, el Diego, que era el que hablaba de idioma, me decía... Sí que yo. Tú estás loco. Tú no sabes lo que has hecho. Te has salvado de milagro. Pues sí. Yo me salvé de milagro. La primera expresión que tuve de Matausen como llegué de noche no cuenta. Y luego, como cuando amaneció el domingo, nos dejaron todo el día allí en la barraca. Que el domingo era el día de descalzo. Yo no supe de verdad lo que era Matausen hasta el lunes por la mañana. Como ya os he dicho, allí en Matausen éramos musos españoles. Estaba el barbero, que era un malo. Un malagueño, cojo. El arcubierre. Este era un poquillo orgulloso. Benedicto. Que los nazis le hicieron cabo porque se defendía con el alemán. Casero de la plaza. Este era un ladrón. Yo acabé pegando a un cruzo por culpa de Eva que me dijera quién le había dado un pantalón que era mío. Me queda muy poco para que termines de preparar. ¿Cómo es esa preparación previa para poder salir al escenario? Bueno, en este caso, como estoy sola en escena, se pasan muchos nervios. Muchos, muchos nervios. No tengo con quién, a quién agarrarme. Pero bueno, es oficio, es profesión y ahora es cambiarse, calentar físicamente, concentrarse y salir a disfrutar y a darlo todo. Porque al final merece la pena cuando se abre el telón y ya ve a todo el público sentado y disfrutando de la obra. Claro que sí, por eso estamos aquí, sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Inma, que le vaya muy bien. Lo dejamos ya, que se vaya a preparar porque imagino que esto lleva su tiempo, que no es algo de cinco minutos. Y bueno, que tenga muy buena función. Muchas gracias y un saludo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias.